bueno mi gente del youtube ya estoy aquí en digsportinggoods y aquí están la nueva línea de rock underarmor así que si no me hizo quedar mal online averigüe todas las cosas y una de las detalles que había compartido con cristian pinal fue que esta camisa la mandó a buscar online y si tiene luego de big rock la serpiente atrás que muchos de estas fotos posteadas en instagram apreciar a serpiente al frente también pero ya vemos que no que es el under el logo de big rock así que mi gente que está toda la la colección bueno la gran parte de la colección de big rock a la gorra esas que están ahí las de las camisillas como decimos nosotros estas que son de con el juri que tiene la serpiente atrás también en la que pues hay gran gran variedad aquí en digsportingood así que aquí hay una de las viejitas de la edición anterior y ahí están los abrigos también se dan cuenta ya las lo están bajando de precio poco a poco que sólo que yo estoy verdad esperando así que aquí están las otras son parte de la que yo estoy buscando esta es la principal que la que estoy buscando también esta es la opinión de la opinión personal sé que se van a ir bien rápido así que ya saben mi gente esta es de la edición anterior también se dan cuenta la embajador de precios la embajador de precio así que nada mi gente ya saben digsportingoods ah acá también tienen los los pantalones las sudaderas se ven bien cool también así que nada mi gente esto es aquí en digsportingoods así que más adelante sigo con el vídeo allá en disney spring eh orlando florida porque pues aquí no se consiguen no llegan los tenis así que pues un detalle verdad no están los tenis ni los guantes pero el gran la gran mayoría de los productos están aquí así que como decimos nosotros ahora o nunca así que nada mi gente sigo más adelante con el vídeo ya saben allá en disney spring orlando florida bueno mi gente tuvimos éxito por ahora eh conseguir la gran gran mayoría de las camisas que quería verdad eh que tenía en mente eh o imagen específica que yo sé y entiendo que se van a ir mucho más rápido así que nada tuvimos éxito y ahora pues vamos de camino para orlando florida así que ya más adelante pues estaré haciendo el vídeo seguimos para allá ah mi gente aquí estamos de camino para disney spring orlando florida así que así que aquí vamos eh con mi hermosa familia así que eh estoy bien contento loco por llegar para ver a ver a ver que tan cierto es lo de los tenis si son solamente gol verde o son negros o si salieron los dos pares hoy así que nada mi gente le estoy dejando salir más adelante seguimos acá bueno mi gente ya llegamos a disney spring así que tiene los jacket por ahora lo que viste la gente le dieron bien duro a la tienda a las cosas de deep rock este es mi dio papi que hay aquí así que lo típico de encontrar estas áreas de deep rock casi todo aún reggeretiao pueden ver los pantalones las mangas largas que ya yo las conseguí aquí está la la toalla mi gente la toalla está bien cara 55 dólares mi gente está gufiado porque dice todas las letras y si las abres en el logo de deep rock los guantes los guantes los guantes también pues por lo menos yo considero la esto de los guantes y la toalla más adelante con online que se pueden conseguir así que los guantes para acá este es los nuevos de esta edición y miren cual están aquí todavía mi gente boom lo volvieron a poner en la tienda lo volvieron a poner en la tienda aquí están las del juri aquí están las del juri están aquí los pantalones los pantalones son las camisas que son regulares así que es lo que es mi gente aquí en disney spring esta está bien bonita es de la edición así que aquí está la otra el juri el juri que tiene la serpinta atrás la serpinta atrás y los pantalones y esta otra sudadera pueden ver es bastante bastante cara la sudadera está alrededor de 110 dólares mi gente uff y estas que están salieron en manga larga así que eso es lo que hay mi gente por el momento así que pues ya saben todo lo demás pues sería poco a poco online así que nada mi gente más adelante en mi casa pues estaré haciendo los videos de las camisas que yo pude conseguir y ahora pues vamos en compra de los tenis así que nada mi gente gracias por su tiempo denle like compartan comenten verdad de las cositas dudas preguntas así que ya saben que pues eso es lo que hay acá en la área de Orlando casi siempre estas son las tiendas que yo vengo en común y consigo las cositas así que nada mi gente hasta el próximo video peace